Niki Nicole toma el rol de Ángel Aguilar en la vida de Inti. Todos conocemos cómo se dio parcialmente la historia entre Cristian Odal, Kazu y Ángel Aguilar, los comentarios que constantemente la más pequeña de la dinastía Aguilar dejaba, algunos tan míticos como fan de su relación, como otros que se han ido perdiendo con el tiempo, donde ante cámaras mencionaba que ella iba a ser la tía de la pequeña Inti, por la buena amistad que sostendría con Cristian Odal, como también con Kazu, palabras que como sabemos envejecieron bastante mal, sino que tras la propia separación, Kazu se ha refugiado con sus grandes amigas, entre estas Niki Nicole, la cual al arribar hace apenas un par de horas a México, se le preguntó acerca de varios aspectos, tanto de su vida privada como de sus propias amistades, llegando al punto cerca de Kazoo y la pequeña Inti, la cual hace apenas un par de semanas cumplió su primer año de vida, mencionando ante todos, somos muy amigas desde hace mucho tiempo, acerca de Kazoo, afirmando así, cuidado con la puerta, me considero una tía, así que estoy muy contenta con eso, y nada, muy feliz la verdad, muchas mujeres le están rompiendo en la música, palabras que tal vez no imaginaron que provocarían su propio revuelo, sobre todo comparando con la afirmación que Ángel Aguilar dio hace apenas un par de meses atrás, mencionando que este sería su rol, uno que al parecer, finalmente ha adoptado la propia Niki, pues en videos compartidos en redes, también se ha podido observar como la pequeña Inti, está realmente contenta al tener a esta tía tan querida suya, con la cual incluso ha pasado grandes tardes jugando, a pesar de que Niki mencionó que no era muy buena con los bebés, pero con Inti, muchas cosas han cambiado.